En Popayán se realiza el primer encuentro nacional de directores de museos, evento organizado por la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, División de Gestión de la Cultura, la Red de Museos del Cauca, la Fundación Guillermo León Valencia y la Alcaldía de Popayán. La actividad se lleva a cabo los días 14 de septiembre en el Teatro Municipal Guillermo Valencia y los días 15 y 16 del mismo mes en el Auditorio del Banco de la República. El primer encuentro nacional de directores de museos estará enfocado en museos, testimonios de memoria. Televentes de la Vía, noticias de nuestro recorrido que hacemos y entrevistamos a las comunidades. Hoy nos encontramos con Valentina Solís, museóloga. Nos va a explicar un poco más en detalle el significado de esta palabra que para muchos es nueva. Se hace el primer encuentro de directores de museos aquí en la ciudad de Popayán. Durante tres días se van a manejar diferentes temáticas sobre este tema de los museos tan importante. Valentina, bienvenida. Y primero, museóloga. Muy buenas tardes. Extenderles un afectuoso saludo a todas las personas que nos acompañan, que nos ven en la Vía Noticias. Así es, como bien lo acabas de mencionar, estamos en el primer encuentro nacional de directores de museos. Este es un evento organizado desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en articulación con la red de museos. También estamos en articulación con la Alcaldía Municipal de Popayán, la Biblioteca del Banco de la República, el Teatro Municipal, este espacio en el que nos encontramos el día de hoy. Y contarles a los televidentes que recibimos 72 directores de los museos a nivel nacional. Y sí, la museología. ¿Qué es la museología? Ustedes se preguntarán. Pues es esa ciencia que estudia los museos. Algo, como lo dije al inicio, nuevo para muchos, ¿verdad? Sí, ese concepto de pronto puede ser nuevo, pero los museos han sido entidades que han estado en la historia de Colombia, de nuestro municipio, nuestro departamento. Contarles también que tenemos ocho museos en la ciudad de Popayán, que hacen parte de esta red de museos. Tres museos que son de la Universidad del Cauca, dos museos que son del Ministerio. Tenemos el Museo de la Alcaldía, museos también privados, como es el Museo Ayerbe y el Museo de Arte Religioso, el Arquidocesano. Todos esos ocho museos hacen parte de la red de museos del Cauca y están articulados para hacer este primer encuentro nacional de directores de museos. Valentina, en ese encuentro, ¿qué temas van a tratar? ¿Qué es lo que buscan con ello? Bueno, es una agenda bastante diversa la que se ha pensado para este encuentro. Inicia el día de hoy, 14, continúa el 15 y finaliza el día 16. Es una agenda que tiene conversatorios, que tiene talleres, que tiene ponencias. Traemos a varios expertos en temas de museología, de museografía, de territorio. De hecho, hoy iniciamos justo el encuentro con la ponencia Territorio y Territorialidades del doctor Carlos Corredor. Él es profesor de la Universidad del Cauca, del programa de Economía. Continuamos con un taller del objeto simbólico, así le hemos denominado a este taller que nos encontramos realizando aquí en el Teatro Municipal. ¿Existe la red de museos? Claro que sí. La red de museos es un acuerdo de voluntades que se creó hace ya varios años en el que hacen parte los ocho directores de los museos de Popayán. Se articulan para pensarse en red, para generar estos espacios, para hacer la noche de museos que también se da cada tres meses en la ciudad de Popayán, los viernes en la noche.